Cada vez que me levanto y veo que a mi lado estás Me doy cuenta, no es un sueño, eres una realidad Carne de mi carne, eres mi otra mitad Me pusiste a mi vida la pimienta y sal Y como negarte amor, que desde que apareciste Yo soy otra persona Y es que aún no me lo creo que tú estés aquí Compartiendo el desayuno y viendo el sol salir Como en todo hay problemas pero es normal Con un beso lo arreglamos todos igual Después de tanta decepción Diosito me ha preparado Alguien mucho mejor Y no te falta nada Te vistas con vestido o también con falda Te pongas lo que te pongas, a mi me encantas Con pillamos zapatillas Tú a mi me fascinas Y no te falta nada Con tu buena vibra siempre me contagias Te juro hasta me gustas cuando estás de malas Con sonrisa o sin sonrisa Te ves tan divina Te quites o te pongas Siempre estás atractiva No te hace falta nada Y no te hace falta nada Chiquitita Somos Nuevo Trip Y es que aún no me la creo que tú estés aquí Compartiendo el desayuno y ver el sol salir Como en todo hay problemas pero es normal Con un beso lo arreglamos todos igual Después de tanta decepción Diosito me ha preparado Alguien mucho mejor Y no te falta nada Te vistas con vestido o también con falda Te pongas lo que te pongas, a mi me encantas Con pillamos zapatillas Tú a mi me fascinas Y no te falta nada Con tu buena vibra siempre me contagias Te juro hasta me gustas cuando estás de malas Con sonrisa o sin sonrisa Te ves tan divina Te quites o te pongas Siempre estás atractiva No te hace falta nada